¿Te gustaría tener un apoyo poderoso a la hora de tomar decisiones? ¿Cuántas veces en la vida no nos ha pasado que tenemos que tomar alguna decisión importante y de pronto quisiéramos tener un apoyo, quisiéramos saber que la decisión que estamos tomando es la mejor? ¿Te gustaría tener un apoyo para cuando tú te quieres concentrar o para cuando tú te quieres enfocar en algún proyecto que estás haciendo y además de eso liberarse del estrés? Soy Patricia Salas y hoy te quiero hablar de este extraordinario aceite esencial de cedro. Bueno, este aceite de cedro tiene un aroma amaderado, suavecito, terroso, muy agradable el aroma. Bueno, es así que este aceite, además de todos los usos que le podemos dar y que ahorita te voy a platicar de ellos, lo podemos utilizar para elaborar lociones o perfumes para caballero porque el aroma es así como que muy... digo, también lo podemos usar las mujeres pero a los caballeros les encanta este aroma. Entonces, este aceite esencial de cedro contiene la mayor cantidad de cerquiterpenos, que son un grupo de hidrocarburos naturales que nos ayudan y nos estimulan un buen funcionamiento de nuestro cerebro. Así que por eso te digo que este es un aceite que lo podemos utilizar a la hora de tomar decisiones, a la hora de enfocarnos en algún proyecto que tengamos. Se lo podemos aplicar en el difusor a la hora de que los chicos estén haciendo la tarea o que estén tomando su clase en línea para ayudarles a tener una mayor concentración. Este aceite también nos puede ayudar a elevar nuestro ánimo cuando andamos así como que pues medios desanimados o un poco distraídos por tantas cosas que pasan en la vida, ¿no? Entonces, este aceite nos ayuda a enfocarnos, a concentrarnos y a sacarle mayor provecho a eso que nosotros queremos como aprender. Entonces, como te decía, que contiene la mayor cantidad de cerquiterpenos y que estos son unos hidrocarburos naturales que nos ayudan con el tema de la concentración. Este aceite esencial de cedro es mencionado como 40 veces en la Biblia y ya por ahí la historia del rey Salomón cuenta que este rey tenía en su casa, toda su casa era amueblada o estaba amueblada con todos sus muebles eran de madera de cedro. Entonces, imagínate la cabecera de su cama de madera de cedro, estar constantemente inhalando este aroma de cedro. Entonces, él por eso tenía esas sabias decisiones, sabía dar muy buenos consejos y entonces es un aceite maravilloso que nos puede ayudar en nuestra vida diaria, como te digo, ya sea para tomar decisiones, para enfocarnos, nos ayuda a que nuestro cerebro esté trabajando de manera óptima, a enfocarnos, nos ayuda a... Y bueno, pues junto con todo esto también, aparte por si fuera poco, nos ayuda a liberarnos del estrés. Y ahora te voy a decir cómo lo podemos utilizar. Lo más fácil, más, más fácil, pues aquí está, este aceite de cedro, es aplicarnos una gotita en la palma de la mano, una gotita, ahí está. Lo activamos y lo vamos a inhalar, por lo menos de 6, 8 respiraciones. Lo vamos a inhalar profundamente. Tómate tu tiempo, dale esas 6 o 7 inhalaciones y una vez que hayas terminado, ahora sí, a realizar tu tarea o a tratar de decidir o de tomar una buena decisión. Esta es una manera muy fácil de utilizar el aceite de cedro. A veces a los chicos, pues como que ponerles la gotita y a veces ellos como que andan más deprisa o no se toman el tiempo para hacer las inhalaciones, no batalles. Úsalo en el difusor de 6 a 8 gotitas, mientras que ellos están tomando la clase en línea o haciendo la tarea. De que otra manera podemos utilizar el aceite de cedro, lo podemos untar en la planta de los pies, lo podemos también aplicar, por ejemplo, detrás de las orejas, en las muñecas, en los puntos chacra, en las sienes, en el cuello, todo eso. En todos esos lugares podemos aplicar el aceite de cedro. Podemos también preparar una crema hidratante con el aceite de cedro o podemos agregar a nuestro aceite de 6. Por ejemplo, yo lo que hago es que son unas 3 o 4 gotitas del aceite de cedro por otras 3 o 4 gotitas del aceite B6, que realmente yo recomiendo ese aceite. Pudiera ser otro aceite vehicular. Mientras que tú compres el aceite B6, te sugiero que uses el aceite de coco o el aceite de almendras o el aceite de... podría ser el aceite que usamos inclusive para cocinar, si es algo urgente, ¿verdad? Si quieres dar un masajito o algo. Pero, de verdad que yo te recomiendo que hagas lo posible por tener el aceite B6, que es una combinación de 6 aceites esenciales. Bueno, no son esenciales, más sin bien, son vegetales. Y esos aceites nos ayudan a... pues es un aceite vehicular, ¿verdad? Es una mezcla de aceites y que lo utilizamos como vehículo para usar nuestros aceites esenciales. Entonces, yo lo que hago es que me pongo 4 gotitas de aceite de cedro en la palma de mi mano y 4 gotitas del aceite B6 y entonces esa mezcla la utilizo en toda la parte de la cara, cuello, escote y si me queda un poquito, lo utilizo también en los codos, ¿verdad? Siempre es importante hidratar los codos. Entonces, este es un aceite que además de lo que ya te había mencionado en un principio, es ideal para tener una piel radiante. Este... a mí cuando se me termina el incienso utilizo cedro, porque de verdad que es un aceite extraordinario para el tema de la piel, para tener una piel brillante, este... una piel hidratada con el aceite de cedro. Bueno, ¿en qué otra forma lo podemos utilizar? Este... pues puedes dar un masajito tipo como de reflexología en las plantas de los pies, lo puedes utilizar con los chicos cuando ya se vayan a acostar, darles ahí un masajito con el aceite de cedro. ¿En qué otra cosa? Puedes también preparar una botellita con agua destilada y unas cuantas gotas del aceite de cedro y puedes esprayar las sábanas, la almohada, las pijamas, las cortinas, este... y aparte inhalarlo en la palma de tus manos y todo eso te va a ayudar a conseguir lo que ya te dije. Te va a ayudar a concentrarte, te va a ayudar a tomar sabias decisiones como el Rey Salomón, este... te va a ayudar a tener una piel radiante, puedes preparar lociones, bueno, puedes hacer muchas cosas con este aceite. Si no lo tienes, pídelo en tu próximo, este... en tu próximo paquete de aceites o también te lo puedes ganar. Acuérdate que John Leading premia tus compras. Si tú compras en el sistema de recompensas esenciales, si tú compras en ese sistema determinados puntos, entonces John Leading te regala aceites. Busca en la oficina virtual o pregúntale a tu offline qué promociones hay en tu país y si está el aceite de cedro, pues gánatelo. Gánatelo, compra lo que a ti te haga falta, llega a los puntos que se requieren para ganarte este aceite o cualquier otro aceite y te lo ganas. Entonces, ya sabes, te invito a que revises tus aceites y que si no lo tienes, pídelo, ¿ok? Bueno, pues esto es todo y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!